Ya estamos aquí desfiladas Ya estamos ausentes Ya estamos ausentes Como puede ser aquí Jajaja No, 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 no A ver, es que se puede pasar Pero vamos a poner para su gente Si O sea, vamos a meter la fiesta Ahí se van a curar No, 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 no hay Para si, no, no puede ir Duran para aquí María Méndez, que si no vamos a tener mucha bohemia papá, mejor es vieja, que si no va a haber mucha bohemia, a lo mejor si, déjenme ver si hay buena señal, verán las vacas, Los pequeños son para la sierra Para la sierra, nada Los pequeños son para la sierra Los pequeños son para la sierra Los pequeños son muy ricos y muy pequeños Saben que cuando compro Son muy duros Los pequeños son para la sierra ¿Qué es esto? ¿Una escuela? ¿Dónde estamos aquí todavía? Aquí ya llegamos a la Regina ¿Es la Regina aquí? Aquí es la Regina En la Regina, este por acá Por ejemplo esta Para allá, para Amioqui Para Delicio Por aquí se decía Amioqui o Delicia Para allá Pero nosotros vamos para acá Vamos a Culímez Vamos para Culímez ¿Aquí es la Regina entonces? Todo esto es la Regina Este por acá ¿Dónde se viene a Culímez? Es... ¿Dónde se viene a Culímez? No, no, no Es que Culímez es como un municipio ¿Eh? Como municipio, Culímez Es como Delicia Es como... Pero aquí es muy genial Es porque andamos por acá Y luego andamos por el movimiento ¿Oye, usted no mira venir siempre? No, no pude Ah, se castigó Porque le iban a arreglar el carro ¡Ahhh! ¡Qué bueno ahora, ¿no es? ¡No, no, no, no! ¡Ahora es una saldaña bienvenida a la casa! ¡Saludito Francisca! ¿Cómo está? ¿Qué vamos a ponerla por aquí? ¡Aquí le maré, le vamos a dar algo por ahí para que te gustan! Acompañarnos, más rápido salemos ahí, si puedes! ¿Para qué hay que hacerle algo por aquí? Hay que dejarle algo por aquí, miren que hermosas casas, luego está el cerro allá atrás, luego luego está el cerrito, y por aquí casas, muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero está pavimentado. ¿Está pavimentado? Sí. Bueno, por aquí nos hemos metido más por una brezita. Entonces, aquí pasamos por el puente, aquí pasamos por el vago. Por el... Sí, por el... Ah, se ve que todo el classo. Aquí el árbol que da punto, que es el puñón. Se llama... ¿Usted conoce más por aquí, no? ¿Dónde? ¿Usted conoce por aquí? Sí. Yo no, yo no un poquito. He venido como tres veces, nada más. No, sí. De hecho, está muy bonito ahí. Es como... Sí, hay estes azadores y todo eso. ¿Ya se ha andado por aquí listo? Sí. Ah, pues, pues este río es el que pasa por el cañón del Pebui. Ah, bueno. Ah, pues ya se va aquí. Si alguien hay un menú, tampoco está bien. 연락ó. Salo por aquí. Yaa WWW. Ah, más bien. ¿Qué tal? ¡C Veterino bien! Uy, salió. ya se hace sueño ya por aquí este río por aquí este río pasa también por el que yo es el peri a ver si se ve muy poquita agua lleva muy poquita pero ahí va y él era mi mejor amigo ah y la roquea la belleza es el ensino por aquí el ensino es la belleza la belleza es la belleza pero el viejo es casi nada ya he comprado mucho como se llama el valle verde si va a llevarla papá tampoco le encima mira que bonita carta a mí me encantan mucho los piñones las nueces no hombre no se diga todos nosotros las nueces nos encanta mira el mercado sobre ruedas ah mire por aquí hay un mercadito sobre ruedas ya están avanzando ya mire por ahí está un puesto de comida por allá está un mercado sobre ruedas o por allá también por allá pasa por el centro el pollo asado el pollito asado por aquí si o si aquel si es si aquí o aquel que vaya por donde quiera aquel mire no hay allá por aquí ya vamos a llegar ya vamos a llegar tenemos de higra hay margen que nos pone un poquito más ay las almendras hay agirra también verdad muy ricas almendras nueces el piñón me encanta y aquí vuelta para así para donde si así como va para allá si así como va y aquí vuelta para allá para a la derecha para allá para allá así y aquí rica y ahumada y aquí vamos a la ahumada dice y ahumada y aquí vamos a la ahumada y aquí vamos y aquí vamos a la ahumada y aquí vamos a la ahumada y aquí vamos allá donde está la tropita subelecha mi papá las vendía y así hacia dinero ah que padre amante vamos una vez fuimos nosotros papá ¿de dónde fuimos a juntar piñones? a Majalca en Majalca ayer en Majalca no me acuerdo que fuimos hace mucho y luego llevábamos bueno pues llevábamos todo derecho y ahí llevaban sábanas y pulitas y las pulitas abajo de la corda y luego ahí andaban mi papá y mi padrino y era la deportiva de aquí de Jule y la deportiva miren esta carretera miren lleva para allá para Oquinaga esta 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 la corte ahora este lo llevo a Jinaga yo llevo a Jinaga este lo si conocen el arco de Peña no y lo he andado también si si este este ha visto que no no yo no yo les digo que esta vez fuimos a Majalca me va a rosa porque mi papá y mi padrino estudiaron a los árboles para moverlos y si movían las ramas los árboles y se trepaban y no se caían sus piñones los oigan y caían los piñones y ya las sábanas con las cobijas pues ahí caían y no me acuerdo que se caían unos copios de quijones llenos de un poco hay que ir pues esta bien bonito para Majalca todavía se dejan si si esta muy bonito también para allá a su izquierda verdevallo valle verde valle verde jajaja en conjunto cerrada 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 andale si ay y ahumada los azaderos ay si los burritos ay tan ricos los azaderos los burritos ya llegamos los burritos los burritos si no no a a mi primo Aldo que me dio un azadero así un un de otro de el que es rico mira amigos ya llegamos ya llegamos ahí está valle verde valle verde valle verde vay víctor te vas a problemar con eso y mejor no conoces nada jajajaja Mike Mede sabe que usted va a ser bien compas ¿qué? eso Mike Mede me dice que mejor no hables todos se van en su contra querían acampar ¿cuántos vienen? somos uno dos tres cuatro cinco seis ocho dos cuatro seis ocho ocho por aquí serían cuatro cada uno ya cuatro 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 saludos a todos, ya llegamos que alegría que alegría que alegría Lupita porque llame 100 dame 100 gramas no, miren cuánto dos milas esta, miren por aquí valleverde que mi amor ay tu cinturita ay tu cinturita tu cinturita tu cinturita ya le dolió a Lupita ah ok es muy importante que se los pongan porque las nos pasamos a checarlas si claro que si si, el izardo le mira, enseña los boletos ah, miren por aquí están los boletos ¿Cuánto fue lo que se cobró, papá? 300 por persona 300 por persona, amigos Porque son 100 del día de sábado 100 de la noche Y 100 del domingo Ya por aquí entramos Y ya no nos molestan para nada Mira, también nos pueden poner ahí, mira, donde está el asador Para no meter hasta adentro Es que no hay tanta gente ahora Ustedes saben, como quieren Mira, ahí está la alberca Ahí está la alberca Y luego allá está el canalito O si quieren ir allá A ver si hay lugar donde mismo, amigos Ahí porque estaba cerca del canalito Por aquí pasa la sequía Ah, está bien rico aquí Está ocupado Pero para aquel lado No, está ocupado Venga, ya ves Igual nos paseamos No, hay que... Aquí en la orilla, mira Aquí, aquí Ahí, mira Aquí, aquí Por aquí hay asadores Hay banquitas Hay banquitas Por viajar Aquí está el baño más cerca Es que nomás hay un baño, ¿verdad? Sí, sí, a ver Sí Sí, por eso es que el baño está más cerca Dice, hay que ir acá en Cancuna Hay una colonia que se llama Valle Verde Ah, déjeme Por aquí tenemos nosotros, pero Este baño es bien padre, mire Charly Collins, hija de Asia Hasta la Patagonia Hasta la Patagonia Va a ir cerca Ah, esperenla Por favor, ya el... El asador El asador Ojalá quiere más Unas peletonas Lorena Monroy Saludos Muchas gracias Saludos para... Ya está... Hay mucho trabajo A la que se entiende 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 A la que se entiende